Primero fueron a por mí, para asustar al resto. Como no asustaron a estos compañeros, ahora van a por ellos para asustar a los que quedan. Ni minutos, solo por unos minutos, el amor está de luto por el producto interno bruto. La deuda externa, asuntos bilaterales, los estados que gobiernan, generan los daños colaterales. Son los criminales que construyen los penales, para encerrar inocentes como si fueran animales. Hoy levanto la voz, encerrados en la cárcel por pensar diferente. Hablando claro, meternos en las cárceles, este goto hará muy caro. El rano es camuflado, es directo y pa' políticos es molesto. Que vengamos informados, puedo oler vuestro miedo desde lejos cuando nos organizamos. Su señoría, soy rapera, no le mentiré, somos humildes y gente de a pie. Mientras exista una injusticia no me cansaré, me rebelaré y bien alto gritaré. Que el pueblo se despierte de una vez, que el estado es criminal y bien lo sabe usted. Si eres rico, todo vale, si eres pobre, eres culpable. Pero darte está en la calle y no podrás parar algo tan grande. No nos conformamos, nos expresamos, hablamos claro. La palabra es nuestra y por ello el puño levantamos. No somos tu rollo y mal amara, en rima nos manifestamos y este rap como regalo. Hablando claro, hablando claro, hablando claro, hablando claro, hablando claro. Nuestras rimas son disparos, verbales atentados de rateros sin reparo. Antes al agujero la boca no la chavamos, mejor hablarlo claro aunque seamos condenados. Por mostrar resistencia, escupirla en el cuaderno. Errorismo de estado, tienen miedo los gobiernos. Dictando sentencias ni de lejos los asuelvo. Yo acabaré entre rejas pero yo es en el infierno. Hablando claro, gritándolo a los cuatro vientos. Ni apología, ni violento, ni enaltecimiento. Fuera del control de la policía del pensamiento. Micro, mano, puño en alto y tiemblan los cimientos. Disfrazada dictadura, te señalan, te censuran. Por rapear sin ver el sol y los corruptos rayos suba. Pincharon la línea, ya ninguna es segura. En nombre de la cultura, la palabra es la armadura. Hablando claro, da más dinero, vender miedo que libertad. Acumulo pensamientos que guardo en canciones. Las comparto con el mundo a ver si puedo llegar. A ver a libertad sin miedo, empuñando los corazones. Aprender, aprender es lo que el rap me enseñó. A poner punto y aparte, lo que más me costó. Hablando claro, la vida no son dos días. Y tengo mucha vía, aunque se nos presione cuando se os condenó. Hablando claro del clero, no tengo suficiente cloro. Pa' dejar la mente claramente. Limpiando mi lloro, me acaloro. Yo te aclaro, corroboro, somos raros. Colaboro, pues valoro los tesoros encontrados. Yo hablo castellano, yo no hablo español. Español es quien condena la libertad de expresión. Nuestra urgencia es contarlo. Nada más que lo sabemos. Y su urgencia está para vivir. Meterno en el talebo. Hablando claro. Hablando claro. El arte está en la calle, libertad de expresión. Si te censuran, coge el micro, hacemos revolución. No te cohibas por el miedo, siembra en el corazón. Sal a la calle, hoy tienes una nueva misión. El arte está en la calle, libertad de expresión. Si te censuran, coge el micro, hacemos revolución. No te cohibas por el miedo, siembra en el corazón. Sal a la calle, hoy tienes una nueva misión. Hablando claro. Y repito que aquí es una cuestión de defender la libertad de expresión Y no de que te tenga que gustar su música Cada uno demuestra en qué bando está Si con los oprimidos que sufrimos la represión O con los opresores siendo cómplices de la represión